Hey si si amiguitos, el día de hoy aquí en Walting, quise entrar con una cuenta que no llevaba hace mucho tiempo sin entrar y miro esto que me dan al regreso, los regalos, vamos a ver que nos dieron amigos Miren lo que me dieron amigos, osea 500.000 de experiencia amigos, saben lo que es eso, en un fondo vamos a ver cuánto subo Bien, excelente, 50.000 Wall Coins, estos los podemos gastar en la ruleta, perfectamente Power User por 3 días, Ultimate por 3 días y estos 3 personajes por 3 días, Magnum y la BSS Pintorex Todo por 3 días amigos, uff, que regalazos, osea para los que no han jugado hace harto tiempo, les aconsejo que vuelvan amigos Primero vamos a usar esto, ya tengo 52.000 Wall Coins, como ven el rango que tengo aquí en esta cuentica Sargento, creo que se llama este rango, si Vamos a ver con esos 500.000 de experiencia, cuánto, cuánto rango puedo subir Hola, espero que sea harto, al menos un barrita, vamos a ver Uff, uff, si señores, barra dorada Y sin mucho que jugar, ahí están, no tuve que jugar Así que, 500.000, perfecto Puedo dejar de jugar otro mes Y que me den otro regalo y así subo rápido Pero muy bien amigos, y ahora vamos a usar Vamos a hacer ruleta de Wall Coins, ¿dónde está? Esto está muy cara No puse que estaba tan cara A la mierda, solo puedo usarla una vez Nada, mentiras, no vale la pena Solo quería mostrarles eso, de pronto subo una cuenta Otra cuenta, con otra cuenta de un gameplay Entonces, nada amiguitos, o con mi cuenta normal Entonces, nada, quería mostrarles eso Es demasiado GP, y buena cantidad de Wall Coins Entonces, nada, para los que no hayan jugado en un buen tiempo Espero les sirva y entren al juego Para que les regalen esas cosas No desaprovechen amigos, y nada Ya, después nos vemos amigos Hasta la próxima Si amiguitos Aquí estoy de nuevo No me demorees, me estáñado Aquí estoy Ahora si me gana un poco Toma papi A ver Aquí en San Felipe Papis, venga, a ver Ah, por acá Que si, si, aquí no Agáchate, agáchate bebé Me olvida Uh, puta Venga, va acá papá ¿Quieres latazo? ¿Quieres latazo, mami? Agh Puta mano de bombas Adiós, me mueve el resto Vamos a remontar Tengo Legend en esta cuenta amigos Puta mierda Agh, mano de bombas Este mapa no me gusta A ver ¿Será que alcanzo a llegar allá? Uno, dos, tres Ay, jueputa Que asco ¿Cómo me va a trabar Esa puta baranda Que estaba ahí? Aquí hay uno No Estoy tirando las bombas Super bien amigos Y este Que nos mató a todos Bueno ya Calmémonos Diego Porque si no Te van a bajar Ese ratio A ver si me importara Ahí está No Bomberín De hecho Está super La que ese perro La mierda Bien Otra muerte para mí Uno que se nos mete por detrás Y yo no lo veo Otro por acá Uf Esta Es que mi equipo Está como malo ¿No? Bombas me hacen bailar Como una loca Ya Muerto Lucky boy Siempre me confundo Pienso que es Puta No me bombas Dios Muerte ¿De qué voy? 6-0 Bueno Tengo también Pover user Entonces no se asombren Si juego bien El score Me sale bien Ahí estamos Estos están matándose ¿Qué están haciendo? ¿El equipo ¿Qué está haciendo? Pues Que no A ver papi Sal Sal que aquí Tengo lo tuyo Listo Ay no Reyes Perdón Por eso Perdón Por ese sonido De un plato Nos vamos Cinco muertes Y se acaba Esta vaina No quiero intentar Otra vez el salto Se nos metió Uno y ni me di cuenta Vamos a meternos Por acá Sale Raven Aquí está el chancho O bueno Una muerte ¿Qué mate está ganando? ¿Ganamos? Sí Nada amiguitos 9-0 Con esta cuenta Video corto Solo para desear Un feliz día de la mujer A todas las chicas Que juegan Walting Y las que no Espero les haya gustado Suscriban Aprovechen los que no han entrado Hace ya un tiempo Para que les den Todo ese GP Y nada amigos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!